Buenas tardes. Bueno, solo para comentarles y pedirles unas disculpas en general por parte del equipo, el expositor de la última ponencia por unas causas de fuerza mayor no va a poder venir, pero eso no significa que no se vayan a quedar sin capacitación. El tema que les vamos a tratar básicamente relacionados a la transformación digital que también estamos dando acá en PromPerú. Básicamente acá les voy a dar la información de los servicios al exportador que brinda PromPerú, ya sea para las personas en general o para las personas que estén interesadas en exportar. Como institución pública brindamos diversas capacitaciones, ya sea para cada uno de ustedes y como para las empresas, que son completamente gratuitas. Para comentarles en general unos pincelazos, ¿cómo nos fue a Perú en general en las exportaciones durante el año 2018? A ver, ¿alguien me puede decir cómo cree que a Perú le fue en el tema de las exportaciones durante el año pasado? ¿Creen que fue un buen año? ¿Fue un año malo? ¿Temas climatológicos nos llegaron a afectar en algún aspecto? ¿Sí? Al finalizar les comento que podemos dar varios materiales bibliográficos a las personas que estén bastante activas. ¿Sí? Van a haber premios. ¿Cómo creen que les fue a Perú en general el año pasado en el tema de exportaciones? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Sí? Para comentarles, este fue el registro. Este es el registro desde el año 2000 hasta el 2018, cómo fue el desenvolvimiento de las exportaciones de Perú. Como pueden ver, en el año 2000, estos eran los montos que estábamos exportando 6.8 mil millones de dólares y 18 años después podemos ver que el monto es 47.700 mil millones de dólares. Así que es un monto bastante grande para el tema de las exportaciones y cómo este ha ido creciendo a lo largo de los años con varias políticas de internacionalización que ha estado desarrollando tanto el Mincetur como las otras entidades involucradas dentro de ello. Básicamente para que lo tengan en consideración. Y esos fueron los principales destinos de las exportaciones. Aquí los pueden ver en general. Estos fueron los principales destinos. En su mayoría de ellos tenemos tratados de libre comercio, ya sea unilaterales o multilaterales, con varios grupos económicos, ya sea la Unión Europea, EFTA, que de hecho es uno de los principales mercados donde se mueve bastante la economía, entre Islandia, Nitzanstein, Noruega y Suiza. Son países en los cuales las exportaciones han ido creciendo en los últimos cuatro años, exponencialmente, si bien esta forma parte del territorio europeo, son un grupo económico con bastante poder adquisitivo. ¿Y cuáles son los productos en general? Mundiales, productos líderes de las exportaciones peruanas. Aquí podemos ver, básicamente el primer lugar como se ha ido teniendo esta misma posición, es el zinc, plata, harina de pescado, básicamente los commodities. Y de hecho, poco a poco hay otros productos que han ido creciendo. En octavo lugar tenemos el café. Nuestro gran famoso café, en sus diversas variedades. Café arábica, café tunqui, entre otros. Es uno de los principales productos banderas en diversos mercados. Mercados tan alejados como Singapur, Corea del Sur, donde son productos que tienen bastante acogida. Y aquí pueden ver el desglose de cada uno de los productos no tradicionales. Espárragos, que son muy consumidos en Australia. Arándanos o muy conocidos blueberries, sobre todo en Alemania, que son básicamente productos líderes en ese país. Pota precocida, que tiene bastante acogida, sobre todo en el mercado ruso. Es una tendencia, de hecho, es parte de la cultura que en Rusia y en otros mercados se esté consumiendo estos productos no solo en su forma tradicional, sino en algunos casos se consume como snacks. Y entre otros, aceitunas conservadas, conchas de abanico, uvas. Uvas son uno de los productos que más se ha exportado durante varios años. En el año 2018, las uvas fue el principal producto del sector agro que más se exportó a nivel mundial. Es uno de los productos con bastante acogida. En general, acá pueden ver que somos muy ricos como países en toda la diversidad gastronómica, toda la diversidad de productos agro que tenemos. Y bueno, básicamente eso fue toda la información en relación a cómo nos fue las exportaciones durante el año 2018. ¿Alguien tiene alguna duda? Tal vez quisiera puntualizar en algo sobre el tema de las exportaciones. ¿Sí? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Todo ha quedado claro? De igual forma, las presentaciones van a estar colgadas en el portal de CISES. Así que no hay problema si es que están tomando la foto, porque igual se les va a brindar esta presentación. Los pilares del servicio, básicamente es del departamento de asesoría empresarial y capacitación, del cual es el departamento en el que yo formo, y también todo el equipo de PromPerú, que realiza los seminarios miércoles del exportador, talleres ADOC, programas ADOC, entre otros, dirigidos a usuarios en general. Leslie, un favor, ¿podrías traer unas guías financieras y planex? Listo. Para comentarles, los cuatro servicios que brindamos, el primero es orientación, el segundo es información, el tercero es capacitación y el cuarto es asistencia técnica. Como les comenté, el público es variado. No solo nos enfocamos en empresas exportadoras, sino en empresas con potencial exportador, llámese empresas que están constituidas, pero solo venden en mercado local. Interesados en exportar o usuarios en general. Pueden ser estudiantes, personas que quieren conocer un poco más sobre exportaciones. Orientación. En nuestra plataforma de atención, básicamente brindamos atención los lunes, martes, jueves y viernes en este horario. Si alguno de ustedes tiene un plan de exportación, quiere exportar algún producto, pero no tiene las nociones o considera que necesita cierta ayuda en algunos puntos, por ejemplo, hemos visto temas logísticos y tal vez quisiera profundizar en ciertos aspectos, puede venir a nuestros módulos de servicios al exportador en el siguiente horario. Tal vez no tienen ninguna idea absoluta de exportación, tienen su producto, lo están vendiendo acá localmente, pero quieren saber tal vez hacia qué mercados se están exportando más, qué mercados tal vez no se está exportando. Es una pregunta filtro muy importante. Tal vez pueden tener toda la intención de exportar determinado producto, pero puede suceder que ese producto no se pueda permitir exportar hacia cierto país, por ejemplo. Se me ocurren los productos cárnicos. Los productos cárnicos, por no decir en su totalidad, casi no se puede exportar en ningún país. Puede que tengas un plan de estudio de poder exportar pollo a la brasa hacia China y tal vez ya se ha armado el plan con toda la estructura financiera y todo lo que se incurre dentro de un plan. Pero, ¿qué sucede? El primer filtro, el producto no es admisible en el país de destino. Lo expuse como un caso efectivamente del pollo a la brasa, pero puede que hayan otros productos que son agros, por ejemplo, pueden ser permitidos hacia ciertos países y hacia otros países no. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, el ají amarillo. Todos sí conocen el ají amarillo, ¿no? Es un producto bandera de nuestro, básicamente de nosotros. Acá es muy consumido, en varias partes de Latinoamérica el producto sí es exportado, pero, por ejemplo, en China hasta el 2015 el producto no podía ser exportado. Y había personas que hacían su plan de desarrollo para exportar hacia ese país. Pero, ¿qué era lo importante? El producto no se podía exportar hacia ese país. Así que es muy importante tener esa información muy clara. Todas las dudas relacionadas a exportación las pueden realizar en la plataforma de atención al exportador. Y, de hecho, tenemos oficinas macro-regionales, tal vez para el público que nos está viendo desde provincia, no necesariamente tienen que venir aquí a las sedes de Lima, en Jorge Basadre. Pueden asistir a una de las seis sedes macro-regionales que se encuentran en la página de CISES. Ahí van a poder encontrar la dirección. Y nuestros correos de atención, donde también brindamos la misma calidad de información. Mesa de ayuda, básicamente es la información, pero se brinda de manera telefónica. Tiene los tres canales, presencial, correo electrónico y telefónicamente. En caso tengan alguna duda de poder venir o de una dificultad. Muy pronto, y de hecho ustedes son los primeros en saber esto. Vamos a tener nuestro WhatsApp exportador. Como vemos, hay personas que tienen, estamos dando la plataforma presencial, correo y telefónico. Pero por parte de las sugerencias de nuestros mismos usuarios, nos dijeron que irían un medio mucho más amigable. Y para ello se va a crear el WhatsApp exportador. Solo para comentarles, ya nos falta, aproximadamente faltan unos cuantos meses, porque estamos afinando ciertos detalles, para poder brindar la información a través de WhatsApp. Todos tienen un dispositivo móvil y ahí tranquilamente pueden hacer su consulta a través de WhatsApp. Solo para comentarles, ustedes son los primeros en saber esto, porque es básicamente información nueva que estamos teniendo para el público en general. Información. ¿Dónde encontramos información? CISEX. Todos conocen la página de CISEX, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos información de exportaciones. Y este es el nuevo proyecto, que se tiene en la web CISEX, el nuevo CISEX, CISEX 2.0. Es una herramienta mucho más amigable, donde van a poder encontrar toda la información, la misma exportación, pero una plataforma mucho más amigable, amigable también para el dispositivo móvil. Esto básicamente es uno de los proyectos que se está trabajando ya desde hace varios meses. Y solo para comentarles, gestión del conocimiento, InfoCenter Repositorio Institucional. Básicamente es una biblioteca virtual de exportaciones. Por ejemplo, podemos entrar a la plataforma, pueden googlearlo así, repositorioinstitucional.promperu.gov.p. Y como les comenté en un inicio, es el portal donde se aloja toda la gestión de contenidos. Está toda la información de exportaciones, turismo y marca país. Aquí pueden encontrar toda la información de exportaciones. Por ejemplo, aquí hay personas que quieren tal vez hacer alguna tesis, alguna información, quieren buscar información específica de exportaciones. Aquí pueden hacerlo. Por ejemplo, pueden poner un país. Fijamos como país China. Y aquí nos van a salir todas las presentaciones relacionadas a China. Del miércoles del exportador, productos TLCs, oportunidades comerciales con China, entre otros. Es básicamente como una biblioteca virtual. Y como les comentaba, básicamente son esas, las plataformas para la búsqueda de información. El siguiente es el módulo, el aula virtual. Uno de los pilares, como les comenté al principio, es la capacitación. Las herramientas, de hecho, estamos dando capacitación presenciales. Posiblemente acá hayan habido algunas personas que hayan participado en los talleres ad hoc. ¿Sí? Por ahí creo que usted llegó a participar en los talleres ad hoc. Sí, efectivamente. Es una de las formas de capacitación que son presenciales. Pero también tenemos capacitaciones virtuales. Una de ellas es el aula virtual, donde se desarrollan los principales módulos de la ruta básica y los posteriores módulos que básicamente contienen pastillas de información. En el aula virtual ustedes pueden entrar tranquilamente. Este es el link. www.aulavirtual.premberu.gov.p Ingresan a esta aula y se registran con un login y tranquilamente pueden obtener toda la información. Hay videos, hay información en texto y también hay test para medir si de verdad la información que ustedes han podido adquirir en esta aula virtual ha sido viable. Así que les recomiendo muchísimo que puedan entrar. Es una plataforma muy amigable y es completamente gratuita. Entran y pueden obtener toda la información. Simulador de exportaciones LATE. Esto lo voy a dejar al final porque primero les quiero enseñar otras plataformas que básicamente están unidas a esta, que es la plataforma LATE. Bueno, las publicaciones que estamos teniendo, estos son los seis folletos. ¿Alguno tiene los folletos? ¿No? De igual forma para comentarles, terminando, si desean después se los puedo brindar los folletos de ruta básica, información, asistencia, donde está toda la información consolidada como un tríptico, que va a ser muy amigable. Y otros, Superfood y la guía financiera para empresas exportadoras. De hecho, esta roja es la versión antigua. Esta es la versión nueva. Son dos módulos, básicamente. Este es el módulo 2. Y el primer módulo, ¿dónde creen que se encuentra? A ver. Por una guía. ¿Dónde creen que se encuentra el primer módulo? Si no lo tengo físicamente. ¿Cuál es la plataforma donde puede encontrar información virtual? ¿Usted? ¿Sí? Sí, pero el primer nombre que dijo, ¿cuál era? El repositorio. Muy bien. Sí, listo, efectivamente. Sí, si desea, puede venir. Sí. Efectivamente. Esta guía es el tomo 2. El tomo 1 lo pueden conseguir en el repositorio, de manera virtual. Y el tomo 2 también y otros libros también adicionales a exportaciones. Los consiguen y lo pueden compartir tranquilamente. Pero como les comento, sí. Ustedes los tienen. ¿Y qué más? Quisiera ver ganarse otra guía. Ya, vamos a ir a lo largo de la presentación para ver. Tenemos bastante materiales bibliográficos. ¿Sí? Un libro importación. No, porque PROMPERU como institución se enfatiza en promocionar las exportaciones. Sí. Básicamente toda la gestión de contenidos que tenemos es enfocada a exportaciones. Sí. Infografías. Estas infografías son muy, muy, muy interesantes. En una ficha técnica te enseñan cómo negociar con diversos países. Si desean, lo podemos ver. Ya, a ver. ¿Dónde se encuentran esas fichas técnicas? ¿Dónde creen que es el portal donde se encuentran esas fichas técnicas? ¿En qué portal? ¿En qué portal creen que se encuentran esas fichas técnicas? ¿Estamos hablando de gestión de contenidos? ¿Dónde creen que se encuentre? ¿Nadie? Ya, bueno. Se encuentra básicamente en CISEX. Como le dije inicialmente. En nuestra plataforma madre, donde se consolida toda la información de exportaciones. Aquí en la sección de inteligencia de mercados. Como les comenté. Aquí tienen fichas de nuevos mercados. Hasta que otros mercados se podrían exportar. Que tal vez no son muy conocidos. Y que tienen. Y tal vez no tenemos un tratado libre de comercio. Pero tienen potencial en general. Por ejemplo. Acá podemos escoger. El primero. Angola. Un país africano. Angola. Y básicamente te da pinceladas de información. Sobre el país. Su consumo. Cuáles son las exportaciones del país. Información sobre el comercio potencial. Perfil de consumidor. Cómo es el consumidor angoleño. ¿Sí? En general. Y acá hay de otros países. Rusia, Qatar, Corea del Sur. Entre otros. Y ese es el perfil. Es justo el que les comenté. Los perfiles del consumidor. Y acá las fichas técnicas. Uy. Sí. Se salió. Ya. Acá están. Las fichas de cómo negociar con un país. Por ejemplo. Escogemos esta. Japón. Cómo negociar con un empresario japonés. Tiene una reunión. Un empresario japonés. Les quiere. Quiere cotizar con sus productos. Quiere llevarse sus productos. Hacia el país de destino. A Japón. Y de hecho necesitan saber información sobre el protocolo. De cómo negociar con dicho cliente. Que es japonés. Aquí básicamente te dan toda una información general. De cómo es el consumidor japonés. Cuidados. En el proceso de negociación. Y otra información relevante. Estrategia de negociación. Básicamente es información muy, muy buena. Que lo han ido desarrollando los especialistas. Del departamento de inteligencia comercial de PROM Perú. Es información muy buena. Y es gratuita. Sería bueno que cada uno de ustedes las pueda revisar. Porque la información es libre. Abierta para todo el público. Eso se encuentra en el portal de CISEX. Oportunidades comerciales. ¿En qué lugares, en qué portales se pueden encontrar oportunidades comerciales? Básicamente es estos dos. Que es la Enterprise Europe Network y Connect Americas. La segunda básicamente se enfoca a mercados europeos. A través del departamento. Se hace el filtro hacia las empresas exportadoras. Y se les trata de buscar clientes internacionales. Que básicamente son clientes europeos. Básicamente es juntar oferta peruana con demanda europea. Hacer ese match. Y tratar de que las empresas puedan vender en dicha plataforma sin necesidad de un intermediario. O tal vez de una plataforma de promoción comercial. Ya sea feria, rueda, misión. Que en algunos casos puede ser costosa para una empresa que recién está iniciando. Pero que ya está exportando. Otras plataformas que tenemos es el Perú Train Now. Que básicamente consolida la misma información que estamos viendo. Y los boletines de inteligencia comercial que en un inicio les comenté. Aquí, justo. Los servicios de temas logísticos. Herramientas logísticas para la exportación. Estas son las herramientas logísticas de exportación. Básicamente son cuatro que son muy esenciales en toda la planeación para exportar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes acá ya exportó? Tal vez nos podría comentar su experiencia. ¿Sí? ¿Alguno tiene interés en exportar? Nos iba a comentar su experiencia de exportación. ¿Cómo o alguna vez o tiene planeado en exportar? Tengo interés en exportar. Pero más o menos resumiendo, creo que va a ser por Exporta Fácil. Empezando, ¿no? O sea, es una posibilidad. Ver si puede llegar al país de destino. A un lugar de la aduana postal donde el comprador pueda recogerlo. O puedan llevárselo al domicilio allá. Y me voy a guiar por los datos de la aduana y de Exporta Fácil para ver un producto más o menos que sea viable, que ya se haya exportado, ¿no? Para empezar. Esa es una posibilidad. Ah, ok. Perfecto. Sí. De hecho, un punto importante que comenzó. Leslie. A ver si le alcanza. ¿Sí? Listo. Sí, efectivamente, Exporta Fácil es un mecanismo logístico muy, muy interesante que básicamente facilita las exportaciones de menor cantidad. ¿Qué quiere decir? Hay empresas que están comenzando a exportar o su cliente les está pidiendo una muestra comercial para que puedan testear si el producto tiene viabilidad o no. Bueno, ¿cómo lo pueden hacer sin necesidad de ir por el conducto regular, con el agente de aduana, el almacenaje, que básicamente sabemos que son costos fijos y muy costosos? Básicamente es por el servicio postal. Serpost tiene el servicio de Exporta Fácil, donde facilita el dinamismo para poder exportar y sobre todo abarata los costos. Y básicamente está enfocado en productos que no necesitan un sistema de refrigerado. ¿Qué quiere decir? Productos agros, entre otros. Está enfocado más en productos de textiles, artesanía, joyería, que son más utilizados para este medio. Efectivamente, por ejemplo, y por el otro lado, en caso si queremos exportar por la vía marítima, por ejemplo, se me ocurre, alguien quiere exportar a un país de destino y quiere saber cuál es la mejor vía para tomar o cuánto aproximadamente se va a demorar mi mercancía si es que lo envío por dicho medio. ¿Cómo puede escoger? Aquí. A ver, ¿alguien quiere saber algún país? ¿Hacia qué país quisieran saber la ruta de exportación? ¿La ruta marítima? Hay varios países. ¿Alguien se anima? Canadá. A ver, vamos a ver Canadá. Y vamos, básicamente acá nos detalla dos tipos de rutas que se va a utilizar. La costa este y la costa oeste. Vamos a escoger ambas. Solo para comentarles, sí, esta plataforma básicamente le va a brindar la información de cuáles son las rutas que se va a utilizar para poder exportar por la ruta marítima. Por ejemplo, estamos poniendo como país de origen Callao y país de destino Canadá. Entonces, nos van a salir básicamente dos rutas. Hay otros países en los cuales sí, de hecho se utilizan más de dos rutas. Así siempre son cinco rutas que, un ejemplo que es China, por ejemplo, u otros países que pueden ser países europeos, que a veces toman la ruta que lleva por el canal de Panamá, cruzan el canal de Panamá, sí, todos ubicamos, o básicamente bordean todo el sur, toda la Patagonia, desde Chile, suben por Argentina y cruzan todo el Atlántico. Esas son algunas de las dos rutas que se tienen al momento de utilizar estos medios. A ver, mientras van brindando acá su porte. A ver, para ser más dinámico, a ver, ¿todos quieren su guía? ¿Sí? ¿Alguien quiere la guía? Como les comentaba, y a ver, vamos a tratar de ser dinámicos. A ver, ¿alguien me podría decir cuál fue el producto agro que más se exportó en el año 2018? ¿Sí? Puro error, no más, digan, sin temor. Paltas es un producto que se exportó bastante, pero no es el que más se exportó. No es paltas. A ver, ¿qué otro producto? A ver. ¿Qué productos se exportaron en el año mayor? A ver, anímense, están discutiendo. El producto agro que más se exportó en el año 2018. ¿Espárragos? ¿Espárragos? No necesariamente, no es espárragos. No es descartado. De hecho, son varios productos que lo han dicho que están entre los principales, pero de hecho, el que más se exportó fue las uvas. En un momento lo dije, las uvas fue uva fresca. Efectivamente, es uno de los principales productos que más se exportó durante el año 2018. Y de hecho, es uno de los que más se está exportando a lo largo del año. Estas básicamente son las herramientas. Y efectivamente, esta herramienta que es rutas marítimas, se encuentra en una aplicación, en App Store. Ustedes lo pueden consultar sin problema alguno. Se la descargan. Y la misma consulta la pueden realizar a través de la misma aplicación. Por ejemplo, si queremos ver cuál es la ruta que se tiene que usar para exportar desde Callao hasta Canadá, usando la ruta marítima, podemos ver esta. Esta sería la ruta que se utilizaría para la costa este. Básicamente, cruzaría el Caribe y haría río en los principales puertos de Estados Unidos. Y finalmente, como destino final, llegaría a Montreal, la ciudad de Montreal en Canadá. Esta es la costa este. El tiempo de travesía desde Callao hacia Montreal, en teoría, es 17 a 18 días. En teoría, porque pueden suceder algunas eventualidades que pueden que el tiempo se aplace un poco más. Pero básicamente, ese es el tiempo que se demoraría en exportar hacia Canadá. En ese caso, específicamente a la ciudad de Montreal. Y si vemos por la costa oeste, ya sería por el océano Pacífico. Utilizaríamos básicamente una ruta directa hacia Manzanillo, que es México. Y después iría a los principales puertos de California y llegaría hasta Vancouver. El tiempo aproximado es mucho mayor. Ya no son 17 días, sino son de 33 a 43 días. Así que, si es que le dicen exportar hacia un puerto de Canadá, se dan cuenta que, si bien es el mismo país, pero hacia un puerto el tiempo es menor, en teoría. Pero hacia otro puerto el tiempo es mucho mayor. Casi el doble. Así que hay que tener en consideración esos puntos antes de comenzar a exportar. Son dos ciudades que están en el mismo país, pero en distintas distancias. ¿Alguien quiere hacer otra simulación? ¿Otro país? Tenemos varios países. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿No? ¿Ningún país? Australia. Acá no sé. Bueno, nos dice que hay cuatro puertos. Solo hay una ruta, básicamente, que es ASEO-Cionía. Esa es la ruta. Acá nos sale el desglose de cada una de las ciudades. Y acá nos grafica cuáles serían las principales ciudades a las cuales tendría que ir. Callao, México, Manzanillo. Y, básicamente, tendría que ir hasta ASEO, el sudeste asiático, en Corea del Sur, China. Estaría en Hong Kong y después se iría a las ciudades de Australia. El tiempo aproximado sería entre 48 a 54 días. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si es que te dicen que se puede exportar por el medio marítimo en el Medio Oriente. ¿Sí? ¿Se puede? ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿Se puede exportar al Medio Oriente? Sí, de hecho, claro que sí. Por ejemplo, cogemos una, Emiratos Árabes Unidos. Nos encuentra en la famosa ciudad de Dubái. Vemos el mapa y vemos qué ruta utiliza. Utiliza, básicamente, la misma ruta del Pacífico. México, a zona para en Tokio. En un puerto de Taiwán. China, un puerto de India y finalmente llega a Dubái. Así que sí se podría exportar hasta el Medio Oriente. Si tienen un cliente que se encuentre en Dubái o en India, pueden utilizar esos mismos puertos. Ok. Tenemos una consulta de un usuario que nos está conectada a transmisión para que pueda hacer la simulación hacia China. ¿Hacia Chile? China. China. Así es. A ver. Hacia China. ¿El nombre del usuario sale? No. Ya, listo. Como vemos acá en China, no se vieron, pero había varios puertos y acá si se dan cuenta hay cinco rutas, son más. Vamos a ir viendo a ver una de las rutas, a ver, la de Asia-Sudáfrica. Ya, aquí podemos verlo. A ver, primero vamos a responder la de la usuaria. Por ejemplo, para China vamos a hacer la simulación de una de estas, por ejemplo, de Sudáfrica, que no la hemos visto. Tiene como destino final Sudáfrica, pero básicamente va al puerto de Hong Kong. La mayoría de todos va al puerto de Hong Kong. Si bien nos sale que acá son 54 a 62 días, básicamente escogemos acá el desglose. Yo solo quiero saber cuánto se demora desde Callao hasta Hong Kong, China. 32 días. Si quiero saber desde Callao hasta México. Acá. Me comentaste un puerto en específico. Hay dos rutas, la ruta del Pacífico y la ruta hacia Oceanía. En principio acá nos comenta que de Callao al puerto de Nimbo son 36 días. Vamos a ver cuál es la ruta. Básicamente hace tres paradas. Bueno, iniciando desde en Perú, después en México. Tokio, Tokio, el puerto de Taiwán y básicamente sube hacia todo el norte de China. Y llega hasta Corea del Sur, en Busan, me parece así. Sí, ahí tienes la información de Nimbo. O la otra ruta, que sería la ruta hacia Oceanía. Sería básicamente la misma, solo que desde México va directamente a Corea del Sur. Como se me ha dado cuenta, es una herramienta que nos da bastante información, ya que aproximadamente si ustedes desean saber cuánto mi mercancía se va a demorar hasta ciertos países de destino solo en tránsito, ya aunque sea tienen una idea. Como se me ha dado cuenta, acá hay bastantes países, muchos países. Los pueden consultar, es una herramienta muy buena. Y de igual forma lo pueden hacer en las rutas aéreas, que es mucho más simplificado porque de hecho ya más que todo se depende de la disponibilidad que puedan tener cada una de las aerolíneas. Otros actores importantes dentro del proceso logístico son los operadores logísticos. Y donde a veces una de las consultas que vienen a plataformas son, cómo puedo conseguir un buen operador logístico, uno fiable, que tal vez no me vaya a engañar, que es la principal duda de las empresas exportadoras. Acá tenemos un director de logístico que Promperu lo ha desarrollado. Damos a acceder. No es necesario crearse una cuenta, solo hacen una consulta. Y básicamente acá tienen que escoger qué servicio es el que están buscando. Agente de aduana, agente de carga, asociaciones logísticas, depósito de adnero, entre otros. Por ejemplo, queremos un agente de aduana, Perú. Escogemos Callao, que básicamente es el principal puerto de Perú. Y le damos a buscar. Acá se ven en la lista de todos los agentes de aduanas. Todos los agentes de aduanas y los otros servicios que brinda. Por ejemplo, si alguien quiere saber el detalle de más de ese agente de aduanas, acá tiene su RUC. Y toda la información relevante, teléfono, celular, página web, entre otros. Y la verificación por Promperu. Esto respecto al tema logístico. Otra herramienta, a ver, voy a ver si está por acá. No, no está acá, pero que también les va a ayudar bastante es el RAM. Aquí, requisitos de acceso a mercados, el muy famoso RAM. Acá, básicamente, esta es una plataforma que yo les diría personalmente, les simplifica básicamente todo el proceso de investigación. Aunque de igual forma es muy bueno investigar porque vas conociendo mucho más, vas captando mejores formas de ver la idea del negocio. Pero esta plataforma les simplifica. ¿Por qué? Básicamente aquí, en absolutamente tres páginas, van a saber todo lo que necesitan para exportar. En el tema de regulaciones de inocuidad, que básicamente necesitan sus productos. ¿Qué quiere decir? No van a tener la necesidad de buscar desde cierto punto hasta cierta página, después consolidar toda la información, hacer su resumen. En esta plataforma les simplifica todo. De hecho, en los últimos meses han ido ampliando la lista de productos, pero en un principio solo se desarrollaban para productos agro. Ahora hay productos textiles, como pueden ver acá, abrigos, chaquetas, productos de manufacturas diversas, ya sean cajas, tapas, acumuladores eléctricos, carmín de cochinilla, por ejemplo. Hay una amalgama. A ver, ¿alguien quiere saber la información de algún producto en específico que quisieran saber? A ver, claro, siempre y cuando se encuentre aquí disponible, ¿sí? ¿Alguien? Yo voy a comenzar por uno, que es Paltas, que es uno de los principales productos que se exporta en Perú, desde Perú hacia el mundo. Y acá están algunos de los mercados, básicamente, donde más se exporta el producto, o donde la regulación a veces es un poco ambigua, para poder tratar de conocerlo. A ver, ¿algún país que quieran saber, que vean la lista? ¿Nada? Vamos a coger primero, Alemania. Quiero saber las regulaciones para exportar aguacates o paltas hacia Alemania. Y aquí está básicamente la misma información, pero como les comenté, esto lo pueden descargar desde aquí. Dice, descarga de resultados. Aquí. Requisitos de acceso a mercados. Aquí tienen toda la información de regulaciones para poder exportar. Requisitos fitosanitarios. Efectivamente, como es un producto fresco, la entidad que tiene injerencia dentro de la emisión de certificados es CENASA. Si el producto es procesado, a ver, ¿qué me puede decir qué entidad está encargada de la regulación de productos procesados? Si sabemos que para los productos frescos es CENASA, para los productos procesados, ¿cuál es la entidad encargada de brindar el certificado? Que obviamente no es el certificado fitosanitario, es otro certificado. ¿Alguien? ¿Sí? Dijesa. Dijesa. Muy bien. Después les doy otras cosas más, ¿sí? ¿Le parece? Gracias por su participación. Efectivamente, Dijesa. Dijesa es la entidad que brinda la emisión de certificado oficial de exportación. Ese certificado se tramita por el envío que se vaya a realizar. Bueno, claro, sí, siguiendo con la misma línea, el producto de exportación es palta fresca hacia el mercado de destino. Alemania, y acá se encuentran los requisitos generales, tratamiento cuarentenario, buce, entre otros. Los límites máximos de residuos plaguicidas, ahí se dicen los límites máximos que tu producto tiene que tener de plaguicidas. ¿Sí? De hecho, se entiende que si el producto es fresco, tal vez el producto es orgánico, se está dando a entender que no contiene ningún plaguicida. Pero en caso no lo sea, tiene que cumplir estos límites para ingresar al país de Alemania. ¿Sí? Y otra información muy importante, el etiquetado. Tiene que respetar el etiquetado estipulado por la normativa de la Unión Europea. Y algunos detalles específicos que está pidiendo el país de Alemania. Y como les comenté, el tema orgánico, que es muy importante tenerlo, sobre todo en países de primer mundo, donde el consumo de un producto orgánico ya es casi un hábito. Así que a tenerlo en consideración. Y otras certificaciones voluntarias, entre comillas, porque básicamente si queremos que nuestro producto sea competitivo, tiene que diferenciarse del resto. Así que a tener en consideración también estas certificaciones. Y básicamente entonces esta es la información. Hay enlaces enlazados a las principales plataformas donde ustedes podrán encontrar. Sí, básicamente es eso. Y aquí lo tienen. Como les comenté aquí, pueden hacer la consulta de todos los productos. No necesariamente productos de agro, pueden ser productos de vestimenta. Por ejemplo acá. El primero. Abrigo, chaquetas, capas, artículos de punto para mujeres o niñas. Sí, porque aunque no lo sabía, esta partida también es muy distinta a la de los hombres. Cada producto tiene su diferente partida arancelaria. Por ejemplo, la primera, ponemos Alemania a ver un país. ¿Algún país? ¿Alguien que quiera saber la información específica? ¿Nadie? Sí. Brasil, por ejemplo. Escogemos Brasil. Y aquí nos salen todas las regulaciones. Evidentemente como el producto no es un producto agro, no es un producto que tenga contacto directo con el consumo humano, no necesita ninguna certificación de digesa ni de cenaza. Pero sí hay que tener indicaciones muy importantes para la exportación, que no haya problema alguno al momento que llegue al destino. Sobre todo en el tema etiquetado. Si hablamos de productos del sector textil, hay que tener en consideración las certificaciones, las normativas etiquetadas del país pertinente. A ver. Está cargando. Se demora en cargar. Pero de igual forma, como les comenté, el PPT consolida esta información. Condiciones de acceso. ¿Qué información tengo que tener en consideración? Los araceles que tengo que pagar. Si bien Brasil es una potencia mundial en Latinoamérica, es uno de los países más restrictivos en el tema del comercio exterior. A tener en consideración. Brasil y Argentina, si bien son países que tienen una gran economía, son los que son relativamente más restrictivos en las exportaciones. Mercado y etiquetado, como les comenté, tienen que tener la información del etiquetado. Por ejemplo, es muy importante que los productos siempre estén especificados de dónde son hechos. Hechos en el país de destino. Acá hay unas preguntas vía chat. Por favor, para exportar a Canadá los requisitos. La misma Yasmín, el tema de Maca, para exportar a Canadá. Exportar a Canadá. Bueno, a ver. Vamos a ver. ¿No especificó el producto? Maca. Maca. Vamos a ver si tenemos Maca. Creo que está como harina. Está como polvo en Maca. Porque la Maca solo se... Aquí, por ejemplo, podemos poner Maca hacia Canadá. Sí. Acá sale la descarga de información. De igual forma, Yasmín, tienes la plataforma aquí. Es ram.promperu.gob.p. En esta herramienta vas a encontrar todos los requisitos que necesitas para exportar a Canadá. En este caso, harina de Maca hacia Canadá. Requisitos sanitarios. ¿Quién sería la entidad encargada de la gestión? Sería DIGESA, porque el producto ya tenía un procesamiento de por medio. DIGESA con su certificado sanitario oficial de exportación. Y otros datos relevantes, como la autorización de un laboratorio certificado ante INACAL, el Instituto Nacional de Calidad. Los límites máximos de residuos plaguicidas, habilitación sanitaria y validación técnica, plan HACCP, y el etiquetado. La información, aquí la tienes. Nada más tienes que entrar a los enlazos donde te va a brindar toda la información relevante respecto al producto. ¿Sí? Acá está. Esa era la plataforma básicamente que les quería enseñar. Si bien no se encuentra aquí, pero es una muy importante que les va a ayudar al tema de capacitación. La capacitación es el tercer pilar que básicamente se realiza en el área. El primero es el Día del Exportador. Seminario presencial. Básicamente son los seminarios presenciales que estamos dando a partir del día de hoy. Y también para comentarles. Ustedes también van a ser los primeros en enterarse. De hecho, tenemos una sorpresa para la primera semana de diciembre. De hecho, van a haber algunos cambios en las capacitaciones que estamos dando. Vamos a tratar que estas sean mucho más dinámicas y que estén a la vanguardia de las nuevas tendencias de innovación. Para comentarles, la primera semana de diciembre se va a dar nuestra primera capacitación a través de un Meetup. Ahora, en los posteriores días ya se les va informando cuál va a ser el proceso de inscripción, porque va a ser completamente distinto. Se está evaluando la posibilidad de poder emitir alguna certificación por la asistencia de esta capacitación y de las posteriores capacitaciones que vayamos a dar en el próximo año. Así que les recomendamos que estén muy atentos a nuestras redes sociales donde básicamente publicamos toda la información. Días del exportador. ¿Alguno de ustedes ya nos ha seguido a través de nuestra participación en los Facebook Live? ¿Sí? ¿Alguno conoce los Facebook Live de PromPerú? ¿Sí? ¿O nadie conoce los Facebook Live? Para comentarles, los miércoles que no brindamos capacitaciones aquí presencialmente, estamos haciendo dos cosas. Uno es el streaming, que básicamente solo se está transmitiendo al expositor a través de la cámara. O el segundo, que es el Facebook Live. Es una capacitación aproximadamente, más que todo es un conversatorio que dura media hora, que lo hace un representante de PromPerú con un experto del tema. Por ejemplo, hemos visto temas de cuáles son los criterios para elegir un operador logístico. Asimismo, cuáles son las recomendaciones para participar en una feria internacional. Era un Facebook Live en vivo donde teníamos al ponente, al experto, y le hacíamos las preguntas que ustedes mismos nos daban en los comentarios de Facebook. En Facebook, varias personas comentaban, quiero saber cuáles son los requisitos, cómo puedo ser para ir a una feria internacional, qué recomendación el mismo experto les podía dar. Todo eso lo hacíamos en vivo en Facebook. Para comentarles, vamos a tener nuestro último Facebook Live. Si mal no me equivoco, va a ser en la primera semana de noviembre, o la quincena de noviembre, donde vamos a tocar un tema que muchos nos han estado pidiendo tanto el público presencial como el público virtual, que es el registro de la marca País. ¿Todos conocen el registro de la marca País? ¿Sí? El logo de Perú. ¿Cómo obtener esa licencia? Para esta ocasión, la coordinadora de gestión de marca de PromPerú va a estar presente en el Facebook Live. Y sí les recomendaría bastante que puedan estar presentes y hacer todas las preguntas que tengan. ¿Cómo puedo registrar la marca? ¿Qué recomendaciones le podría dar? Entre otros, que les recomiendo bastante. Este va a ser nuestro último Facebook Live, que se va a realizar la primera semana de noviembre o la quincena. De igual forma, toda la comunicación se va a hacer a través de las redes sociales o el correo electrónico por el cual ya se ha estado haciendo. Los talleres y capacitación de comercio electrónico. Les comento, para este año hemos tenido dos capacitaciones presenciales en materia de comercio electrónico. Los programas y talleres. Programas ADOC, que básicamente estábamos enfocados solo para empresas exportadoras. Y los talleres ADOC, que eran enfocados para público en general. Algunos de ustedes por acá, sí me acuerdo, por las caras que han participado en los talleres ADOC, donde básicamente era bastante interactivo nuestro nuevo laboratorio exportador. Es un laboratorio bastante dinámico, bastante dinámico para poder hacer actividades no solo físicas, sino también con la interacción con el público virtual. Eso era nuestro laboratorio virtual. Para este año ya no tenemos talleres, talleres ADOC ni talleres de comercio electrónico. Para el próximo año vamos a tener, de hecho, los talleres ADOC, que básicamente engloban temas como comercio electrónico, marketing digital e innovación para la mejora de la oferta exportable, que son muy buenos. Así que los recomendaría a todos ustedes porque todos están invitados a esos talleres, que la difusión se va a hacer a partir ya del próximo año. Asistencia empresarial, que básicamente son para las empresas que desean comenzar a exportar. Tal vez hay empresas que ya están consolidadas en el mercado local, pero quieren exportar. ¿Cómo pueden hacer para exportar? Tienen la ruta exportadora. Desde el nivel más básico, desde los días del exportador, desde el exportador, hasta la participación en plataformas de promoción comercial. Ya sea ferias, ruedas o misiones comerciales. La ruta de las 5S es un programa que está habilitado para las empresas que ya están exportando y que me parece que tienen potencial exportador, que es un programa de gestión de calidad. Básicamente, PromPerú les ayuda a que las empresas puedan cumplir con todos los estándares necesarios para cumplir las certificaciones de calidad que son muy importantes para exportar hacia varios países, sobre todo a Estados Unidos y países europeos. Hasta la fecha hay más de mil empresas capacitadas, en general, no solo en las 5S, sino en toda la ruta exportadora. Más de mil empresas que están recibiendo el apoyo de PromPerú. Esa es la ruta exportadora, como les comenté, y acá básicamente son algunas de las herramientas logísticas que ya les expliqué. La ruta exportadora, que tiene su programa de acceso al financiamiento. Hay rondas financieras que en un principio se trabaja un simulador financiero, a partir del simulador se ve el diagnóstico financiero de la empresa y se le brinda facilidades en este tema muy importante que es el financiamiento. Todo ello se brinda en la ruta exportadora. El programa es completamente gratuito, está abierto para las empresas que tengan potencial exportador. Realizan el test del exportador y básicamente, si es que califica, se van a estar comunicando con ustedes para poder seguir la ruta exportadora. Marcas sectoriales, algunas marcas que PromPerú ha desarrollado en conjunto con otras instituciones, pero esta es la más importante. Posiblemente varios de ustedes hayan escuchado esta, hayan visto este símbolo de Superfoods. Es una marca sectorial. Esta se creó en el año 2018 y ha tenido bastante acogida. Es una marca muy buena que engloba los principales productos, los superalimentos que Perú ha estado exportando durante varios años y que han tenido mucha acogida en nuestros principales mercados. Y este es el principal mecanismo que se desarrolla. Las actividades de promoción comercial, donde la empresa tiene contacto directo con el cliente. Son las ferias internacionales en las cuales todas las empresas que ya estén exportando o que tengan potencial exportador puedan participar. Como les comenté, la ruta exportadora es abierta para todo el público, así que en caso de alguno de ustedes tenga alguna consulta relacionada a participar en esta ruta, posterior a ello nos podrían consultar, consultarme a mí o si no, venir a nuestra plataforma de atención para poder brindarle dicha información. Sí, con ello damos por concluido. Sí, no sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Sí? ¿Todo ha quedado claro? Bueno, con ello damos por terminado el seminario Miércoles del Exportador. Sí, para comentarles, las presentaciones van a estar colgadas acá en el portal de Miércoles del Exportador. Presentaciones anteriores. Aquí la van a poder encontrar. O si no, en su misma carpeta pueden encontrar el enlace para poder descargar esta presentación como las anteriores presentaciones. Bueno, eso sería todo un gusto y los esperamos el próximo, bueno, el próximo miércoles los esperamos virtualmente, porque va a haber transmisión en vivo a través de nuestro portal de YouTube. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.